...oí y a ver cómo está, ¿eh? Todo para no arrepentir después. Pero ahora tengo aquí a una persona que antes ha salido por ahí, entre medio del público, bestia de Lina Morgan. Y tiene que echar otro ratito a ella, ¿no? A ver, pues a menos que la veáis como es de verdad, no solo haciendo... Bueno, con todos ustedes, una pedazo de cómica y de artista, que ha salido también en televisión, en multitud programas, de concurso y demás, y es... ¡Marilina Cómica! ¡Muy buenas! Bueno, habéis visto que aunque la mona se vista de seda, ¡mona, se queda! No he cambiado mucho, ¿verdad? Solo he cambiado traje. Bueno, yo quería deciros que yo... Ya reconozco que soy fea, ¿eh? O sea, imaginaros, yo he nacido hija de un extremeño y una catalana. O sea, que soy una mezcla de jamón de jabugo y crema catalana. Mi padre, experto cocinero en hacer callos. Y el primer callo que hizo fue aquí. No, no, es verdad, yo recuerdo que cuando yo nací, el médico dijo, ¡ahí va eso! Y eso era yo. Suerte que la enfermera me cogía entre sus brazos, se acercó a mi madre y le dijo, ¡Señora, ha tenido usted un tesoro! ¡Hay que enterrarlo! Eso de lo fea que era, ¿eh? Imaginaros que cuando una es fea, la familia lo acompaña. Es verdad, mis familias se pasaban todo el día diciendo, ¡qué guapa es la pequeña! ¡Es guapísima! Yo soy la grande. Dice, no, la grande no es fea, ¿eh? La grande es graciosa. Dice, ya, ya, claro, por eso estoy aquí haciendo monólogo. Mi abuela pobrecilla decía, ¡niña, no comas tantas chuches! Dice, porque solo te faltaba que se te callaran los dientes. Digo, ¡ah, abuela, y me lo dices tú! ¡Que dejas los tuyos encima a la mesita de noche! ¡Y no llores! ¡Que te ponen muy fea! Digo, abuela, que no estoy llorando. Claro, o sea, que yo tenía hasta problemas con el coco. Yo me iba a dormir, apagaba la luz, y el coco acojonado la encendía otra vez. ¡Es verdad! Yo, mira, soy tan fea que yo no puedo ir a las despedidas de soltera. Porque hasta la polla de la diadema esa se me pone flácida. Es verdad que dije, madre mía, si yo siendo tan fea, yo al final no me voy a poder casar con nadie. Digo, me meto a monja. Digo, por lo menos me casaré con Dios. Pero es que me ha jodido y me dijo, no, no, que yo solo te quiero como amiga, ¿eh? Es que es verdad. Fijaros que cuando una es fea, bueno, no una es fea, sino en la vida normal, hay dos maneras de levantarse por la mañana. Con un buen pollazo o con una rebanadita de tomate, aceite. Yo me paso toda la mañana rayando tomate. Claro, es lo que me ha tocado. Yo, al pueblo de vacaciones, vosotros seguramente disfrutaréis yendo al pueblo de vacaciones, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? O para mí no. Para mí no, porque yo voy al pueblo de vacaciones y me encuentro a las cuatro abuelitas que están allí sentadas en la puerta de que tú cuando las ves dices que no me lo pregunte, que no me lo pregunte. Y te sueltan, ¿y tú de quién eres? Y dices, madre mía, madre mía. Bueno, en total, que claro, muchas de ellas, la mayoría te preguntan, ¿y tú? ¿A tu edad no tienes novio? Digo, puta vieja. Digo, yo a mi edad no tengo novio. Digo, pero tampoco pincho cuando doy un beso. ¿Eh? Que yo con un pelo de tu bigote me saco la mierda de la uña. Claro, es tan atípica que va, cuando estás en el pueblo, una boda, por ejemplo, ¿vale? Una boda. Te ves y te dicen, ¿y tú? A ver, ¿cuándo te animas? Pero es que hay, por decirte algo, un bautizo. Y viene, y lo mismo. ¿Y tú? A ver, ¿cuándo te animas? Digo, me lo dice la abuela esta, que el único polvo que ve en su vida es el espirifer. Pero claro, no te lo pierdas, va a un entierro. Digo, je, 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 digo, esa es la mía. Ahí yo, cojo la corona del muerto, la tiro para atrás, y digo, anda, a ver cuando se anima. Mi madre pobre me consolaba y me decía, hija, tú tranquila, no te preocupes, que la belleza está en el interior. Digo, ¿en el interior de qué, mamá? Si la semillita que te metió papá ya entró a cojonar. ¿Qué me estás contando? Bueno, total que claro, mi padre, lo viste de otra manera. Es como más, más mustio, que yo a veces le digo, pero a ver, papá, hay algo que no entiendo. Si tú no estás bien con mamá, oye, chico, pues no sé, sepárate o algo, ¿por qué te casaste? Y me dice, por tu culpa, hija mía, por tu culpa. Claro, bueno, total, que yo a mi madre le digo, pero a ver, mamá, ¿yo soy adoptada o algo? Y me dice, hija, ¿tú crees que con esa cara te íbamos a elegir a ti? Que las madres, a ver, son como muy protectoras, ¿no? por decirlo de alguna manera. A mí la mía, y estoy segura que el 99,9 de esta sala es lo mismo. Mi madre, niña, va a salir, ¿no? Sí, llevar las bragas limpias, ¿no? Pues si te pasa algo. Procura no venir preñar. Eso lo habéis dicho el 99,9% de las que están ya aquí. ¿Sí o no? No, aquí hay una que se duerme. Esa, esa seguro que no. Bueno, pues la mía me decía, ojo, convenís preñar. Toma medidas. Digo, mamá, yo las mido todas. Y si no mide más de 19 centímetros, no me como ninguna. Luego están las madres que son como más tiernas. Bueno, tiernas depende cómo, porque ahora os daréis cuenta cuando peñan a sus hijas. Había alguna que la de las coletas parecía la niña del exorcista, le daba la cabeza más vuelta que... Pero, mira, yo voy a llamar a mi hija porque me gustaría escenificar esto un poquito para que vosotros sepáis de lo que yo hablo. Bernal, si os aplausos, puse una miqueta de ayun. Mi hija, por favor, que baje. Dice que no. ¡Venga acá para acá! La tengo un poquito ya granadita. Mirad, mirad que hija. A ver que se conserva bien, no tanto como la pepita, pero que se conserva bien. Esta es mi hija, aunque no lo parezca. Así. Perfecto. Bueno, esto es un poquito para que las madres de aquella época, hablo de... Ay, perdón. Es que las mamás, más. Hace 40 años atrás, las madres eran esto con sus hijas. Claro, te le levantas a la hora que te levantas. Pues claro, así estamos, así estamos. Si te lo digo yo, te lo digo yo, claro, aguanta, anda, aguanta. Aguanta, madre mía. Si tú me hicieras caso, que no me haces caso. No me haces caso. Yo todos los días, levántate, pues ella no se levanta. Ay, mamá. Ella no se levanta. Ella tiene que acostarse tarde y levantarse tarde, claro, luego llega tarde al cole. ¿Eh? Luego llega tarde al colegio la niña. Pero la cabeza se la saco yo. Ahora, tira para el colegio, que es como tiene que estar en tu apobra. Hay un chistado. ¿Cuántas madres peinaban así a sus hijas? A ninguna, ahora no. Ninguna. ¿A que no? Pero la niña iba al colegio, ¿eh? Bueno, yo, como decía, que soy tan fea, opté por hacerme autónoma. Claro, a ver, si una nolo gata, ¿qué tiene que hacer? Pepita, yo me toco, ¿usted se toca? ¿Sí? Claro, no me diga. ¿Qué es? Qué buena es. A que, escúchame, Pepita, a que no hay mejor cosa que tocarse ese trozo de chicha tan chachi del chichi. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. ¡Uno, no se puede ver, Pepita! ¡Cuál es la bonita! ¡Cuál es la bonita! Pues claro, es lo que yo digo, pues yo, claro, me toco. Imagina si me toco, que yo de tanto frotarme, he cogido complejo de estropajo. Digo, algún día el frotar se va a acabar. Porque claro, estoy ahí, venga, dale, dale, dale. Digo, un día de esto, de tanto frotar, Pepita, me va a salir un genio y me va a conceder tres deseos. Lo tengo, pero vamos. Lo que pasa es que también os voy a decir una cosa, ¿eh? De tanto frotarme, yo me he dado cuenta que tengo acetona. Porque cada vez que me froto el chichi se me salta el esmalte de la uña. Digo, esto no puede ser, pero bueno, una lo tiene que llevar como puede. Yo tengo a mi suegra, que también se mete conmigo, ¿eh? Por ser fea. Ojo con mi suegra, ¿eh? Es un man malo. No conduce, porque la cova no tiene luces. Por eso, lo digo todo, ¿eh? Que yo la quise vendía a los gitanos y los gitanos vinieron y me dijeron, no, que nosotros ya tenemos cabra. Dice, claro, a ver, ¿cómo tú le dices? Porque mi suegra lo que tiene es una facilidad para tocar los huevos y darle la bonita a las cosas que no me extraña que le salgan unas tortillas de patatas de puto madre. De verdad, Además, ella es gorda, ¿vale? Y ella dice que ella no hace, bueno, no es que no haga dieta, hace dos dietas, porque dice que con una se queda con hambre. Que ahí donde la ve y digo, ir con mi abuela, ay, con mi abuela, perdón, con mi suegra de viaje, él lo veo. ¿Por qué es de las típicas que está? Ojo, qué calor. Chiquilla con el aire acondicionado, chiquilla que me ahogo, chiquilla que me asfixio, hasta que, claro, me tengo que bajar, sacarla del maletero y sentarla delante. Claro, que vamos a la playa, y claro, la mujer está en bosa, ¿no? pero imagina si es follonera, si es mala y si es gorda, que llegamos a la playa y cuando la ven andar, ya en la playa, envían todo el mundo, la Ramona es la más gorda, es la cosa de mi pueblo, Ramona, te quiero. Por la que eres todo menos yo. Claro. Mira, yo, claro, cuando estamos en la playa, porque yo trato de llevarla a todo sitio, es verdad, yo trato de ser amable, de llevarla a todo sitio, pero es que la hija puta siempre encuentra el camino de vuelta. Claro, que muchas veces cuando estamos en la playa, digo, no me extraña que claro, cuando vean, claro, es que tú tienes que hacerte la imagen, ¿no? La Ramona, yéndose para el agua. Digo, no me extraña que las anchoas se metan dentro de la jertuna cuando la ven. Claro que yo digo, suegra, por tener un poquillo ahí más de... Digo, suegra, ¿no se mete usted en el agua? Dice, no, yo no, ¿por qué? Digo, no, no, como se mete usted siempre en todo. Claro, digo, no sé, digo, quizá le apetece meterse un poquillo en el agua. Pues nadie, usted, suegra lo que tiene que hacer es ejercicio, porque usted está muy gorda. Dice, yo no estoy gorda, estoy reteniendo mierda para cagarme en tu puta madre. además de la cacaña, ¿sabes? S'ha hecho amiga ahora de la señora de la Casa Terradellas, ¿eh? Y le digo, es que suegra de la Casa Terradellas, ¿eh? Que aquí hay pelas, ¿eh? Aquí hay muchas pelas. Pero la señora de la Casa Terradellas también es muy tacaña, ¿eh? No sé si os habéis fijado, pero en el anuncio saca un fuet para siete personas, ¿eh? Que el otro día le digo a mi suegra, veo que le cuelga algo, digo, usted está aprendiendo mucho de la señora Terradellas, ¿eh? Digo, ¿eso que le impeña? Digo, ¿es el cordón del tampas? Me dice, no, hija, no, eso es el fuet que no sé dónde coño esconderlo. Así que digo, bueno, como yo no quiero ser tacaña y quiero compartir el escenario con más personas, pues vamos a darle el paso al siguiente artista. Pero, yo no sé dónde se ha metido mi compañero, quizás porque sea un poco retaco, habrá que llamarlo a voces, así que, ¿qué tal si le empezamos? Rubén. Una, dos y tres. Rubén. ¿Dónde están metiendo chiquillos? ¿Yo? Ah, es que está con el Marvin. Amigo, que estabas tú ahí con el Marvin tiqui tiqui tiqui, ¿eh? ¿Y ahora cómo se ríen? Hostia, ¿qué le ha pasado? Que soy su mejor apoyadora. No, si lo de la apoyadora, pues yo me voy, que me voy a buscar a mi suegra. Si es que me ha llamado el día porque me ha dicho que vuelve, así que la tendré que llevar a la playa, a ver si... Ah, porque una cosa, una cosa, mi suegra en la playa puede ser dos cosas, un accidente o una catástrofe. Claro, si mi suegra se mete en el agua y se la lleva a una ola, pero es un accidente, la catástrofe es cuando esa ola la devuelve. ¡No! 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 ¡No!